Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una receta sobre cómo preparar una mesa para una merienda con amigas. También con una receta de tarta de queso. Espero que os guste. Voy a empezar haciendo una tarta de queso, concretamente la de la Viña de San Sebastián, porque es allí donde se hizo esta receta. Entonces, para ello vamos a necesitar de 150 a 200 gramos de azúcar, yo le he puesto 150 a un poquito más, 4 huevos, 600 gramos de queso crema, 250 mililitros de nata para montar y una cucharada de harina tamizada. Entonces, vamos a empezar mezclando los ingredientes. Gracias por ver el video. Cogemos ahora un cacharro para el horno, mojamos papel vegetal y lo colocamos. Lo metemos al horno, encendido arriba y abajo a 200 grados y sobre unos 40 minutos más o menos. Luego lo vamos a dejar un ratito más en el horno con la puerta entreabierta para que no sea un choque brusco de temperatura y pueda agrietarse. Pues ya tenemos la tarta después del horneado. Así es como queda. Tiene que quedar así un poquito de baile. Y ahora la metemos en la nevera durante aproximadamente 4 horas. La receta os la dejaré en la caja de información por si os ha gustado que la podáis hacer. Ahora vamos a poner la mesa. Para esta ocasión he elegido un mantel azul porque me va a hacer juego con la vajilla que voy a utilizar. Ponemos los bajos platos de fibra natural. Ahora los platos de postre de dos vajillas diferentes en tonos azules. Me gusta como queda la mezcla de vajillas distintas. Y colocamos los cubiertos, tenedor, cuchillo y cuchara de postre. Ahora vamos a poner las tazas de té y de café. Yo he elegido dos tazas de té y dos tazas de café. Ponemos las servilletas, en este caso blancas, que contrastan con el mantel azul. Y ahora ponemos la tetera con el té y el café. Y ahora ponemos unas flores en un centro en forma de estrella. Así nos quedaría la mesa. Y aquí tenemos la tarta. Mirad como ha quedado. Tiene una pinta buenísima. Yo la he adornado con frutos rojos. Voy a poner también unas pastas de té. Y ya solo queda pasar un buen rato. Y ya solo queda pasar un buen rato. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis sacado ideas sobre cómo preparar una mesa. Pero bueno, lo importante es la compañía y pasar un buen rato. Que eso sin duda está servido. Si os ha gustado el vídeo, dadle a un like. Y si os ha gustado mucho, suscribiros. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!